Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en Palabras para Vivir y hoy toca un tema un poco polémico. Vamos a hablar de la sexualidad. La sexualidad y la actualidad, las polémicas que hay acerca del género, de la sexualidad, cómo pensamos la sexualidad, un tema muy importante y de plena actualidad. Y también vamos a contar con las píldoras vitales, esos consejos del médico maravillosos, también la píldora vital, horizontes, música, poesía, que nos ayudan a vivir mejor. Así que continuamos. Todo hombre, toda verdad, lleva a una mujer dentro de sí. Esa evidencia, a veces, a veces, me hace temblar. Tiempo. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fin. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en Palabras para Vivir y contamos con la maravillosa presencia de Clemón Lunes. ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Laura. Bien, aquí estamos. Aquí estamos. Seguimos en ese programa para seguir conversando, hablando de cosas de la vida cotidiana. Es el psicoanálisis acercado a la vida cotidiana. Es decir, son los aportes. El poder pensar el ser humano en una nueva dimensión nos permite, entonces, pensar las cosas de la vida de otra manera. Es decir, que tenemos un instrumento fabuloso. Claro. De una manera más sencilla y más real, ¿no? Porque al fin y al cabo, claro, a veces es que nos complejizamos demasiado. Hacemos la vida más compleja. Y bueno, y hablando de esa complejidad y de esos aportes de la vida cotidiana, hay conceptos que no se tienen muy claros o que se piensan desde lugares, digamos, no sé si llamarlo más erróneos o desde una perspectiva que igual hay cosas que no se entienden o se rechazan. Y es la cuestión de la sexualidad. La sexualidad en el ser humano. Porque hay en la actualidad una gran controversia, acerca de la diferencia entre el género, ciertos pasos que se están dando hacia ciertos lugares o situaciones en las que se denota en esa forma de actuar que no se tiene un pensamiento o aún no se ha alcanzado la complejidad de lo que es la sexualidad humana. Porque se confunde la sexualidad humana con el género o con el objeto amoroso que uno toma o ciertas frases que pueden decir a lo mejor los niños o en un momento dado de nuestra vida, ¿no? En ese complejo desarrollo sexual que puede haber alguna confusión o ir hacia un lado o hacia otro. Y hay una complejidad ahí que a veces no se está entendiendo adecuadamente y se está pensando de una manera que bueno... Bueno, leyendo la apariencia. Caen en la trampa de leo la apariencia, es decir, lo que veo es, lo que escucho es, lo que aparece es la verdad, si digo que sí es que sí, si digo que no es que no. Entonces, claro, ahí caemos en una simplicidad del ser humano que, por favor, no hubiese podido construir todo lo que ha construido en el planeta si pensásemos así. No hubiésemos llegado, no hubiese habido ningún artista. Ningún artista hubiese podido, a ver, si lo sí es sí, si lo no es no, si hombre es hombre y si mujer es mujer. Claro, es que se confunde lo sexual o las identidades sexuales se confunden con el género o con la biología. Es decir, que un hombre es el que tiene pene y una mujer la que tiene vagina. Además, que no quieren utilizar esas palabras. Ahora no se utiliza esas palabras. Es decir, que hay una represión sexual donde ya se habla de vulva, vulva, vulva. Vamos a hacer una canción. Vulva, vulva. Digo, bueno, la mujer tiene una vagina. ¿Cómo que está mal la palabra? ¿O es demasiado sexual o visual que enseguida lo vemos? Y es algo... Y entonces... Entonces decimos que hay como una reacción que el sexo es lo más natural y animal que tenemos. Hace parte de nuestra vida. Pero claro, pensar... Porque claro, sería como decirla ahora que nos reducen a bestias. Porque claro, si un hombre es el paquete, los cojones, el pene, los huevos... Eso es un hombre. Y una mujer entonces nos determina nuestra anatomía. Y lo que hacemos no es capacidad de hacer y de transformar la realidad que es. ¿De dónde viene? No depende de nuestra sexualidad o qué es la sexualidad. Porque claro, pensar la sexualidad, separándola, diciendo, no, no, mira, de este lado está la especie, lo animal. Y ahí es un animal. Pero es que el ser humano somos esas dos cosas. Somos ese animal que habla. Entonces ya no somos un animal. Ya no somos una especie. El ser humano tiene la capacidad de hacer el amor, de reproducirse 24 horas sobre 24 horas. Sin nada que ver con un animal. Nada que ver, ¿no? Digo, porque claro, los animales no. Tienen su momento. Nosotros, la mujer puede quedar embarazada casi todo el tiempo. Y el hombre puede embarazar a mujeres a... Puf. Si se lo propone, puede hacer hijos y hijos y hijos y hijos. Sí, además que ahí tenemos que saber que en ese desarrollo no es que uno nace, como indica, siendo hombre o mujer. Sino que necesita todo un recorrido. Se va construyendo las sexualidades de que nacemos. Y hay una serie de etapas, de complejidades, que tienen que ver primero con la identificación con el padre o la madre. Luego se tienen que separar de esos primeros objetos amorosos. Construir lo masculino y lo femenino. Es decir, es todo un recorrido, toda una complejidad y partimos de una bisexualidad. Es decir, que desde pequeños el primer amor va a ser la madre. Luego va a florar, se va a ir construyendo en cada ser humano. Pues esos lugares que también van a incluir los masculinos, los femeninos, el padre, la madre. Que luego es diferente a quien uno escoja como objeto amoroso. Pero que hay una complejidad diferente que nos quedamos. No tiene nada que ver. Mira, nosotros empezamos nuestra sexualidad con el chupeteo. Con tener ahí algo para chupar. Y eso es nuestra sexualidad. No hay ningún animal que empiece su sexualidad así. Y la sexualidad de animales sirve únicamente para la reproducción. Pero el ser humano no. El ser humano va a tener diferentes formas. Bueno, eso de conversar aquí también tiene que ver con la sexualidad. Tiene que ver con... ¿Por qué? ¿Por qué hablamos? ¿Por qué hablamos? ¿Por qué los seres humanos hablamos? Ah, es una propuesta para el próximo programa, Laura. ¿Por qué los seres hablamos? ¿Por qué los seres humanos hablamos? Aunque no tiene nada que ver. En el sentido que justamente, como decíamos al principio, si digo sí, no sabemos lo que es. Que sí y al final no lo hace. Ha dicho que sí y al final no lo hace. Ha dicho que no e igual lo hace. Entonces, el ser humano... Y para dar un ejemplo sencillito, es decir, que siempre entre la palabra y lo que va a pasar, entre la promesa y lo que va a pasar, entre lo que imagino y la realidad, entre lo que hago y lo que voy a contar de lo que he hecho, es que hay distancia. Nada, nada, nunca, nunca va junto. Nunca. Entonces, claro, es una cosa particular, ese hablar que dice una cosa y una realidad que me enseña otra. Y los deseos también, ¿no? Una cosa es lo que uno aparentemente desea y otra cosa es lo que realmente desea. Que también, lo digo también en el juego, por ejemplo, de la sexualidad. Que a veces uno puede sentir deseos y rechazarlos y aparecer disfrazado de otra cosa. Entonces, ahí no sabemos la apariencia de la frase o de lo que le pasa a la persona es una cosa. Lo que realmente le pasa es otra. Y que hay diferentes momentos en ese crecimiento afectivo-sexual. Y que no sabemos, que no es algo tan sencillo de etiquetar como esto o lo otro, ¿no? Como masculino, femenino, transgénero. Sino que todo conlleva también una elaboración psíquica. Que es muy importante la elaboración psíquica en la persona. Y eso no se tiene en cuenta. Entonces, hay que abogar por esa cuestión, ¿no? Por ayudar también a poder hablar en qué situación, en qué realidad psíquica está cada persona. Y cómo está construyendo en él su masculinidad, su feminidad. La posición padre-madre, ¿no? En cada uno de nosotros. Que, claro, no tiene nada que ver con lo biológico. También es psíquico. Y eso es importante. Por eso que vemos que hay hombres que son femeninos. Hay madres, madres o mujeres que son, además, que llevan una actitud masculina en muchas situaciones. Que también podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué es masculino? ¿Qué es femenino? Pero en el sentido que tenemos esa complejidad. Que no podemos reducirnos a esas bestias que también somos. Pero que no podemos reducirnos a eso. Que somos mucho más, mucho más. Es más, lo que viene a enseñarnos el psicoanálisis es que no sabemos cuáles son nuestros límites. Porque la gente dice, sí, yo quiero conocer mis límites. Es que yo conozco mis límites. Es que no. Justamente para nada. El ser humano puede ampliar. Tiene unas alas enormes donde puede, si se lo propone, claro está, y si hace el trabajo necesario para alcanzarlo. Una cantidad de posibilidades que es enorme. Enorme. Y además tenemos ejemplares. Cada tanto tenemos un ser humano un poco que se lo permite. Que se lo permite. Que trabaja para su deseo. Que puede multiplicar sus relaciones sociales. Y que se lo permite y va creciendo, creciendo y nos enseña las capacidades del ser humano. Y no es que es un sobrehumano. No, no. Es un humano que se lo propone. Que trabaja para su deseo. Y entonces, claro, puede hacer cosas muy grandes. Muy grandes. Muy variadas. Muchas posibilidades tiene el ser humano. Mucho más que ese límite. Esa limitación ahí que nos quieren hacer creer. Que no. Que no hay límite. Que el ser humano puede mucho más, puede mucho más de lo que piensa. Así que, pero claro, hay que ir trabajando. Y cuando hay dificultad en el trabajo, pues hay que analizarse. Digo, en la dificultad en la realización. No tengo energía. No sé lo que me pasa. Pienso en otra cosa. Tengo ideas que me impiden hacer las cosas buenas. Entonces, acudo al psicoanalista para liberarme de esas cosas. Y poder, entonces, utilizar mi energía para mis proyectos. Para la realidad. Para lo que yo quiero hacer de mi vida. Que es muy importante. Porque ser feliz es eso. Es construir una vida de la cual uno está... Yo estoy contenta con mi vida. Entonces, claro, puedo decir, soy feliz porque estoy contenta con la vida que hago. Porque es la mía. Porque me la he construido yo. Que veo que no es que es todo perfecto, todo bonito, que no hay problema. No, no. No se trata de que también. Pero no se entra en esa característica. Sino que tiene más que ver con eso. Que la he hecho yo. La he hecho yo. Entonces, le he puesto los ingredientes y fui... Que después... No es que la he decidido yo. Pero veo que nadie me ha dicho tú harás eso. O por lo menos no mi mamá, ni mi papá, ni el estado. Claro. No es una cosa sencilla, ¿no? Por eso que es todo un viaje conocerse y ir transformándose a través del psicoanálisis personal. Así que, Clemo, si quieres indicar tu teléfono, por si alguien se quiere poner en contacto. Sí, mi teléfono es el 626-890234. 626-890234. Así que me pueden llamar cuando quieran. Yo trabajo online. Principalmente por Skype, por WhatsApp, por Zoom, por Teams. En fin, por varias plataformas de videoconferencias. Así que estoy a vuestra disposición. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias y seguimos en nuestro maravilloso viaje de palabras para vivir. Muy bien. Hasta la semana que viene. Genial. Muy bien. Gracias, Laura. A ti. Chao. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. A mí me gustaría preguntarle al doctor cuál sería su aporte para la juventud. Vemos actualmente que nuestros jóvenes tienen mentores tan carentes de cultura que hasta ganan premios al absurdo de sus canciones. ¿Qué le propondría a los ministros de educación? Bueno, que lean libros. Que no lean porquería, que lean libros. Hay miles y miles de poetas actualmente reconocidos mundialmente. Pueden empezar con alguno. Pueden empezar con alguno. Rélimbó, Malarmé, Budeler, después están Alberti, Damaso Alonso, Henry Miller, 3, 4, 9 de Henry Miller y aprendes más del sexo y del sexo opuesto que haciendo la universidad completa. Pero la gente no lo conoce, mira. Esa sí que fue vida, ¿eh? A los 40 años el tipo decidió dejar, trabajaba en correos. Dejó el trabajo y se dedicó a la escritura. Y mira, yo tenía un amigo cuando era joven, que no voy a decir el nombre porque me da vergüenza, que el tipo trabajaba, empezaba a ganar dinero hasta que se enamoraba. Cuando se enamoraba y se daba cuenta que la mujer iba a gastar parte del dinero que ganaba, dejaba de ganar dinero. Se volvía pobre. A ver si me entienden. Volvía a enriquecerse después de separado. Se separaba de la mujer y volvía a enriquecerse a trabajar, ¿no? Ahora no porque estoy viejo, pero cuando era más joven, cuando alguien reclamaba dinero, yo trabajaba más. Yo no protesté jamás, protesté. Qué difícil que es vivir, ¿eh? Pero bueno, yo estoy diciendo, más difícil es morir. Ajá. Mami, hermano. Por eso yo le digo lo más fácil. Nada más que por eso. Si morir fuera más fácil, moriría ella misma. Aquí. Pero no es más fácil. Más fácil es vivir. Estaba pensando, perdón, cuando dije lo del trabajo, cuando dice que la felicidad se la tiene que conseguir cada uno con su trabajo, claro, no se refiere exactamente al trabajo asalariado, al trabajo de trabajar por un salario, una jornada, se refiere. El trabajo asalariado es para conseguir dinero a fin de mes para comprar verduras. El hombre pudo con el trabajo navegar el mar sin conocerlo. Porque había inventado con el trabajo la brújula. El mar pudo volar como las aves sin tener alas. Lo que hizo los aviones. Vea. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo sin fe. Bueno, ya estamos en nuestra sección de lecturas, horizontes, para llenarnos de palabras y de un pensamiento que pueda dirigir nuestra vida. Estaba leyendo Freud y Lacan a la 2.5 del maestro Miguel Oscar Menasa y también hay un apartado acerca de la sexualidad que les voy a leer que es muy interesante. Vamos allá. Cuando digo que Freud abre una posibilidad de estudio dentro de ese campo es porque Freud va a mostrar sin reparos la diferencia radical entre lo femenino y lo masculino. Al mostrar la diferencia radical entre lo femenino y lo masculino, cuando dos cosas se diferencian radicalmente no pueden ser comparadas. Por lo tanto, la demostración de la existencia de una diferencia radical impide la comparación. Impide saber si realmente la mujer es superior, es inferior, está al costado del hombre. Freud quita la comparación. Hace esencialmente radicalmente diferente, insisto, a lo femenino. Si nosotros exageráramos con la teoría, lo masculino y lo femenino se diferencian radicalmente. Tanto hombre como mujer han de mantener su existencia en la estructura de lo masculino y lo femenino. Está claro que de ninguna otra guerra personal se trata sino de aquella guerra que todos los sujetos tienen. El hecho de que lo masculino y lo femenino sean radicalmente diferentes y que aniden en cada ser, cada sujeto tiene lo femenino y lo masculino. La única guerra personal, la guerra de la neurosis en realidad, es para quien dirige cada vida. Es para ver quién dirige cada vida, para decirlo fácilmente, para no decir lo femenino, lo masculino, ese hombre o esa mujer que no tengo otro remedio que representar. Muy interesante esta descripción de lo masculino y lo femenino, son radicalmente diferentes y es una construcción en cada ser. Y los problemas que hay tienen que ver con la neurosis. Así que muy bien, si queréis comenzar vuestro tratamiento psicoanalítico, un viaje maravilloso para conocerte, transformar alguna cuestión, porque sabemos que en nuestra vida nos va a guiar esa sobredeterminación inconsciente, pues podéis llamar, tomar vuestra cita, podéis ver mi página web lauralopegarcia.com y comenzar este maravilloso viaje. Encantada de escucharte. Muy bien, muchas gracias. La música Agostada la música La vida El pájaro dejó ramos desnudos Ni respiramos Ahora por leída Ya podemos decir Que estamos mudos Se diluyen los últimos fulgores La ceniza La ceniza La ceniza suplanta antiguos fuegos Una espada Cercena los colores Ya podemos decir Que estamos ciegos Tumbas Como palabras abismales Y losas Sobre espumas y racimos No escuchamos Las últimas señales Ya podemos decir Ya podemos decir Que ensordecimos La dulce curva amada Que ahora esquiva La ansiosa calidez Los rojos ramos Palpitantes de eléctrica El casco aviva Ya podemos decir Que no tocamos La rosa Hecha De rastros de perfume Para que el viento al paso La cincele En el lejano vidrio Se consume Ya podemos decir Que nada huele Huérfano De los cinco manantiales Muerte y vida A negadas De igual hiedra Ya podemos decir Que son iguales Ya podemos decir Que somos piedras No Acá Yo no sé Ya se viste Ya no se sabe Si va a salir así ¿Estás segura Que no te ve el final? Huérfanos Huérfanos De los cinco manantiales Agostada la música La vida El pájaro Dejo ramos desnudos Ni respiramos Ahora por la herida Ya podemos decir Que estamos Mudos Se diluyen Los últimos fulgores La ceniza Su planta Antiguos fuegos Una espada Cercena Los colores Ya podemos decir Que estamos ciegos Tumbas Como palabras Abismales Y losas Entre espumas Y racimos No escuchamos Las últimas señales Ya podemos decir Que ensordecimos La dulce curva amada Que ahora esquiva La ansiosa calidez Los rojos ramos palpitantes De eléctrica Y cascua viva Ya podemos decir Que no tocamos La rosa Hecha de rastros De perfume Para que el viento Al paso Las cinceles En el lejano vidrio Se consume Ya podemos decir Que nada huele Huérfanos De los cinco manantiales Muerte y vida A negadas de igual hiedra Ya podemos decir Que son iguales Ya podemos decir Que somos piedra ¡Pedra! 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 ¡Pedra!